Ya transcurrieron las 10 primeras fechas y estos son los goleadores extranjeros y nacionales de la liga DirecTV by Spalding. El máximo artillero extranjero del campeonato llegó desde Estados Unidos y juega por Universidad Católica. John Dixon lleva 269 puntos promediando 26,9 unidades por encuentro. En Osorno está el segundo goleador foráneo del torneo. Se trata de Darren Moore con 288 puntos y promedia 25,3 unidades en 9 juegos disputados vistiendo la camiseta de los sureños. Y el tercer anotador de la liga es Luis McCullough de Colo-Colo, que ha anotado 237 puntos en 10 partidos, 23,7 de promedio para el hermano de Kevin Garnett, el astro de la NBA. Los triples y las volcadas son su especialidad. Por el lado de los nacionales, el ranking lo comanda Evandro Arteaga de la Universidad de Concepción con 223 enteros y 22,3 puntos por partido. Le sigue Gonzalo Velázquez de Deportes Castro con 21 puntos promedio, 210 en total tras 10 encuentros disputados. Y cierra la lista el histórico Rodrigo Espinosa de Puente Alto con 134 unidades en 7 partidos, dando un total de 19,1 puntos por encuentro. Rodrigo Contablero, como se lo llevó Espinosa. Son los máximos goleadores de la Liga DirecTV, la liga de básquetbol más importante de Chile. Son los máximos goleadores de la Liga DirecTV, la liga de básquetbol más importante de Chile.